PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Coro Juegos Yo tengo el excelentismo placer de ver este otro capítulo de Crisis 2 Vamos a continuar Huye del prisma, avanza por el puente No recuerdo lo que teníamos que hacer Vamos a ver si nos ponen Avanza por el puente Ya está, no especifican Estos ahora son compis, ¿no? O si los mato pasará algo ¿Qué tengo ahí? Evitar, neutralizar Acción de Ahora somos amiguetes, ¿no? Vale, pues ¡Ostras! ¿Esto qué es? Ah, ultrasonidos ¿Qué tengo, dos de ultrasonidos? Espérate Uuuh No pierdas el tiempo, Alcatraz Cruza el puente A ver, no pierdo el tiempo A ver si me entiendes Es algo táctico Joder, como explotan Madre mía La verdad es que hay que reconocer que mora mogollón como explotan El efecto está chulísimo Vale, vamos a volver a... Esta Vale, si tengo una de 500 Perfecto ¿Esta arma tiene algún... No, no tiene nada Bueno A ver, vamos a coger Pues de puta Cabrones, ¿no? Joder, que aguante tienen Estos están chetados ¿Dónde? O sea, cabrón El chepelú este ¡Coño! Uuuh Toma, hostia Relasa mental Uh, 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 uh Hijo de puta Vaya, hostia Le ha dado lío en el alma Yo lo sé Ah, 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 ah Vale, vamos a seguir avanzando ¿Te mueres? No, no, no Era él El que tenía que volverse No yo Esto es impresionante Es impresionante El pedazo bucle me he ido a meter Antes he conseguido Sin problemas Llegar casi hasta el final Y ahora No consigo pasar No, coño Es que esto ya es algo Es algo personal Joder Que me lo quiera hacer Por mis buceajones Tú lo quieres Me jodas a mí Es que los hijos de puta Aguantan más de lo normal A ver, va Si me dejan ponerme No tengo puntos suficientes Bueno, cojo munición Y esta es de 500, ¿no? Si me cojo esta Esta la dejamos aquí Y en caso de necesidad Volvemos Míralos Más hijos putas No pueden ser Porque no ha saltado Voy a probar por bajo Por bajo no he ido Mejor puedo ir por bajo Yo que sé Ah, muy bien Grandullón este aquí Evitar Arriba tengo dos Pues no sé qué estoy Si enfrentarme a uno ¡Hostia! O a dos ¡Hostia! ¡Qué puga que me ha hecho el cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Muere, 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 muere ¡Dios! Hay que ver otro de arriba Son tres entonces Dos arriba y una abajo Neutralizar Madre mía, cómo está esto A ver qué más me puedo meter Vale ¿Esto qué hace? Resalta las trayectorias de las balas disparadas ¿Qué dices? ¿Va, en serio? Me lo pongo, solo por la pija de ver Resalta las trayectorias de las balas Venga, va, me lo voy a meter Solo por la tontería de verlo No puedo subir Mira, mira, qué guapo ver las líneas ¿Cómo mola, tío? Si ves las líneas por ahí Vola un mogollón, tío Está muy guapo eso, ¿eh? Si ves las líneas, me ha molado La tontería esa de las líneas me ha molado Vale, pues sigo Mira, aquí tengo munición Que de puta madre Te lo vio A ver, armas, 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 armas No hay más, hombre Por fin estoy avanzando, tío No me lo creo Ahora vendrá algún hijo de puta Y me matará Vamos, vamos, vamos Creo que lo he conseguido Creo No estoy del todo seguro Pero creo que lo he conseguido O no Oh, no O no O no mando una postal, si llegas de una pieza, bueno, creo que no, hostia, madre mía tú, de dónde han salido, en toda la boca, madre mía, que atreza, al agua palos, hostia, lo que me ha costado llegar, en serio, lo que me ha costado llegar, es que la putada era que no paraban de salir, completado, estimación de rehabilitar el anopatalizador, completado, 100%, vamos, ya tienes el antídoto al 100%, ¿no?, neutralizado el virus, ya, todos los sistemas activados, ahora, ¿qué vamos a hacer?, vamos a meter ahí un virus troyano, y va a infectar los otros virus, como anticuerpo, y va a ir pam, 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 ¿no?, exacto, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hombre, señor, señor, hostia, Central Park, no jodas, tío, venga, va, vamos, me ha dado rabia, porque, coño, no es que sea un nivel difícil, porque es más bien armado, pero, cojoder, es que, como está, que no paran de salir los pulpos de mierda, ha sido por arriba, pero insufrible, es que, bueno, de hecho, ha habido un momento que estaba a punto de pasar, porque arriba hay dos grandes, y estaba a punto de pasar, pero, no, no, en el último momento, me ha matado, y me he quedado, joder, no me jodas, tío, y no paran, 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 y me he tenido que ir por abajo, y por abajo sí que he podido ir, pero, hostia, no jodas, me ha dado una rabia impresionante, porque luego es que, no, es que no, no pasaba del primer tramo, es que me he quedado y enganché en un bucle, y no pasaba del primer tramo, y Dios y ayudas, de las cenizas, de las cenizas, es el traje, el traje y alcatraz juntos, es el arma, nada, señora, barrido completado, estamos intentando volver por la costa, no creo, ¡ahí!, es la señal, ahí está, chino, a los vehículos, ya lo tenemos, madre mía, que atrás, está reventado, tío, venga, va, vamos, tienes el traje hecho una mierda, tío, ya voy, y ese, eh, eh, ese, ese mando, como mola, reiniciado, bueno, en el fondo del río no, en la orilla, es que la corriente lo arrastra todo, hija mía, bueno, adiós, Hargre, supongo que estamos solos, yo me alegro de verte, escúchame, oye, y esas gafas, más tarde, profesor, soltarás el discurso por el camino, andando, vamos, tan corta el rollo, eh, es que a estas mujeres, como les mola cortarle el rollo a los tíos, jajajaja, no tengo armas, sin granadas, joder, tío, puedo meterle, no puedo meterle nada, ah, espera, espera, ahí, lo has conseguido, hombre, que te creía, chaval, soy el puto fucking crack, no hay más armas, solo está esto, una escopeta de mierda, la mierda esta de rayos, nooo, tío, vale, pito, pito, gorgorito, ¿con qué arma? pues mira, la he tomado por colombia, esta la he tomado por colombia, pues esta es la que me piba, ¿qué haces? ¿por qué haces ese movimiento tan, tan extraño? no me gusta el movimiento, me pillo la escopeta, el movimiento, eh, esto, esto, pero ¿por qué haces eso? me pillo la grande, pistola y grandota, venga va, ya voy, yo voy de artillero, ¿no? escucha, Alcatraz, ¿recuerdas el fragmento de memoria de Profet? si, parece que los EF tienen la base justo bajo el depósito de Central Park, y Profet llegó hasta allí, ahí es donde está el regulador municipal de esporas, y el punto de activación, si te metemos a ti, con el traje ahí dentro, tendremos la oportunidad de acabar con toda la invasión, pero aquí, tenemos que llegar al parque, si se haya tiempo. vale, vale, pues vamos para allá, hombre, vamos a llegar a la parte, y aquí la teniente, Tara Strickland, del Grupo de Operaciones Especiales, vamos hacia Central Park, con forma que debería acabar con la incursión SELF, lo que hemos hecho con transportes de SELF, pero necesitamos apoyo, ¿cómo iré a ayudarlo? señorita Strickland, marcha, escucha con atención, como por salvo de una movida reunión con el Pentágono, la mejor idea es el ataque nuclear, la mejor idea es el ataque nuclear, es un ataque, no rompes nada, ¿que no se rompe nada? bueno, le han pegado fuerte, eh, en ello estoy, joder, como me vibra, ahí se mueve algo, eh, puta, puta, va, siguiente, ¿esto esto? aquí no hay nadie, hombre, estos tantos vueltos, wow, que se recalienta el hierro, ¿qué dice? se calienta el hierro, hey, 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 no me muevas, ¿ya está? que ya está, a tomar por culo, jajajajajaja ¿dónde? ¿dónde? ¿qué? 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 hostia, ¿y esta mierda qué es, tío? ah, bueno, los tentáculos, oh, ya nos han jodido el carro, ya nos han jodido el carro, joder, que poco duran estos niveles, porque me gustan a mí, sí, estoy aquí, aquí, estoy aquí, hola, yuhu, alcatraz, si me puedes oír, estoy activando nuestra baliza GPS, ve a terreno elevado y localiza nuestra señal, estamos atrapados, los servos salen de debajo de las piedras, voy a intentar contactar con Barclay, atrapiesa el edificio y reúnete con el equipo, vale, 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 ok, recibido, que más me puedo, me estoy, quedaba, alarma de proximidad, avisa, hay un enemigo cercano, meh, operaciones encubiertas, anulo el sonido de tus pasos, pero, vale, me da igual, hostia, pedazo bicho, pedazo bicho, tío, alcantraz, espera, que te vas a enterar, pulpo de mierda, vengo a buscar el escadrón, ahora, me ha costado, pero lo he conseguido, a ver, siguiente pulpo, ¿dónde estás? ¿Has muerto? No. ¡Buah! Joder a la gran puta. Ve a cargar. Tengo a un gordo por ahí. Mira, tengo ese ahí. Vale. Un mierda, amigos. Cojón. Me estáis vacilando, ¿no? Dos balizas más, iros a la mierda. A la mierda, iros. ¿Qué dices, tío? Venga. Qué hijos putas. Qué desgraciados, de los cojones estos. Lo que pasa es que están, disparan ráfagas, ráfagas, colpas, tío. ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡No paran de salir! Ya, ya me he dado cuenta, ya. Ya me he dado cuenta, proper, peligro, ya lo sé, ya. Esto es una mierda. O sea, ya que te digo que me voy. Estoy bien por culo. Es eso. Es mucha tropa, tío. Paso de enfrentarme a ellos, tío. Les den por culo, nano. Cojón, me largo, todo happy, ¿sabes? Al pan pan y al vino vino, o sea. Hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. ¿Esto qué es? O sea, es todo el souvenir o algo, no sé. Ha salido de Maguire un reactor de ataque a tierra hacia vuestra posición. ¿Qué no pasaba? Pero una especie de transmisión se jode las frecuencias. El piloto necesita ayuda para localizar blancos. ¿Está Alcatraz con vosotros? Alcatraz, vea una posición elevada. El apoyo aéreo viene de camino. Camuflaje activado. Vale, vale. Ya voy. Alcatraz siempre en movimiento. Un momento. Ok, alcatraz. No, pero este no es. No, este está roto. Hay que llamar a este. Vale. Está arriba. Está arriba. Prepárate. 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 Venga, va. A ver, a ver, a ver. Alcatraz, volamos sin control de puntería. Necesitamos ver blancos cuanto antes. Guarda la luz para la sed. Cámara de la hackear. Opciones tácticas disponibles. Pues mira, lo vamos a dejar aquí. No creo que lleguemos a hacer los 30 minutos entre los cortes y tal. Pero bueno, lo dejamos aquí. Ya es un punto de guardado y continuamos. Hostia, hijos de puta, tío. Qué cabrones los de ahí abajo. Que no paran de salir. Es que no paran. No sé qué... Está hecho así, obviamente. El juego está hecho a propósito. Para que este último tramo... Se nota que estamos al final del juego. Este último tramo no paren de salir pulpos pero a saco. Te cargas dos, sale en cuatro. Te cargas dos, sale en cuatro, tío. No, no me jodas. No me jodas. No puede ser. Y encima si te cargas a dos de mierda, te salen dos machetaos. Te digas, coño. Por lo menos, lánzame a dos que sean más o menos del mismo nivel, ¿no? Del que me acabo de cargar. No, no. Me suelta dos más tochos y te digas. No me jodas, tío. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Me encanta este juego. Me encanta. Hijo de la gran... Bueno, voy a dejarlo. Me voy. Ahora. Eh... Pues nada, como siempre, gente. Ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!